Terminando con esta dinámica, justo salen estos nombres de Danny Flow, Bella Cat, que están haciendo el reggaeton mexa, que le llaman, tú también estás haciendo tu reggaeton, pero yo siento que tú no entras en esa oleada de reggaeton mexa porque es algo muy diferente, quiero saber tu opinión respecto a esta gran oleada mundial que se está haciendo de este tipo de música, pero sobre el concepto que están manejando en el reggaeton mexa. Yo siempre voy a estar diciendo que todo lo que aporte vaya a la música en México, en sí al género, siempre va a ser bienvenido y bien recibido y lo que sea, yo en lo personal es música que no consumo, igual independientemente de que no sea de mi agrado o lo que yo sea, pero como quiera sigue siendo música, me explico.